El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco inició la octava semana de la democracia el reto de las elecciones incluyentes que concluirá el 25 de octubre y que tiene como objetivo compartir e intercambiar ideas y experiencias sobre la democracia entre diversos órganos electorales para llegar a la ciudadanía. El evento celebrado en la Sala de Arte Antonio Campo Ramírez del CEIBA contó con la presencia de la consejera electoral del INE Norma Irene de la Cruz Magaña y de los consejeros electorales del IEPC Tabasco, entre otros invitados especiales. La presidenta del IEPC Tabasco, Elizabeth Nava Gutiérrez, expresó que esta octava semana de la democracia será un espacio para escuchar a todos, pues lo que nos interesa es visibilizar de cómo podemos ser incluyentes sin categorizar. Uno de los retos que propusimos fue que todas y todos vamos a ser escuchados y les vamos a dar visión a todas las actividades que hagamos como instituciones, pero también como aliados de estas grandes instituciones porque lo que nos interesa es visibilizar. Y esta es la temática de esta semana de la democracia, elecciones incluyentes. ¿De qué forma logramos incluir a toda la sociedad sin categorizar, sin etiquetar? ¿Y de qué forma podemos hacer que esto sea mejor en todos los sentidos? Asimismo, el consejero electoral del INE, Jorge Montaño Ventura, manifestó que estos eventos son un compromiso con la democracia y actualmente existen retos donde el compromiso debe materializarse. Estar en esta semana de la democracia, en el reto de las elecciones incluyentes, cuando hablamos de incluyentes, no solo se trata de todos esos avances que hemos tenido en materia electoral, las acciones afirmativas, se trata del compromiso de que no solo quede en el papel, de que podamos aterrizarlo, de que podamos materializar esos imperativos de protección de los derechos políticos electorales. En el evento se hizo la entrega de un reconocimiento al consejero electoral del INE, Jorge Montaño Ventura, por su participación. Además, se llevó a cabo la conferencia magistral a cargo de la consejera electoral del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.